La Sociedad Dominicana de Ostalmología realizará este sábado 12 de marzo de 8 a 12 del mediodía en el Hospital San Vicente de Paúl, un operativo médico por el mes del glaucoma. Este operativo será totalmente gratis. La información fue ofrecida por Luli Espinal, colaboradora de dicha sociedad. Para motivarle, para invitarle, exhortarle a que vayan mañana al Hospital San Vicente de Paúl, mañana 12 de marzo de 8 a 12, tendremos un gran operativo que organiza la Sociedad Dominicana de Ostalmología para prevenir el glaucoma. Este operativo se realiza cada año con la intención de prevenir y sobre todo detectar esta grave enfermedad que provoca ceguera, que no tiene edad, que es hereditaria y que realmente le llaman el ladrón silencioso, de la visión, porque en verdad es un ladrón que te va quitando la visión y debemos enfrentarlo. Por eso, mañana, masivamente, les exhorto y les invito a que acudan al Hospital San Vicente de Paúl. Este operativo médico será totalmente gratis, organizado por la Sociedad Dominicana de Ostalmología. NTN, Giovanni Paulino.